Nosotros desde Cartagena en los próximos días vamos a tener una reunión de trabajo entre los técnicos del Ayuntamiento y los técnicos de la Comunidad Autónoma para dos cuestiones importantísimas. En primer lugar, revisar todas las edificaciones y ver en qué medida podemos poner en práctica estas buenas prácticas, nunca mejor dicho. Y en segundo lugar, estudiar y ver un proyecto piloto donde podamos demostrar que es fácil, no es costoso y es hacia donde tenemos que trabajar las administraciones públicas. Insisto, es un proyecto ambicioso en el sentido de que son recomendaciones a los ayuntamientos. En el caso de Cartagena es importante, dada la idiosincrasia que tiene el municipio. Estamos promoviendo la transición ecológica del sector de la construcción y muy particularmente en lo que afecta a los núcleos urbanos y a las ciudades. Estamos promoviendo la construcción, la transformación de las ciudades en ciudades esponja, en ciudades que vayan a favor de la naturaleza en lugar de enfrentarse a ellas. Y muy concretamente en el caso de la lucha contra las inundaciones. Lo que estamos promoviendo, lo que estamos procurando, es implantar nuevos sistemas constructivos de las zonas urbanizadas para que ayuden a luchar contra la concentración de caudales que provocan las inundaciones. Pero fundamentalmente hay parques inundables. Hay zonas que lo que se hace es convertir las medianas, en lugar de ser las medianas de las carreteras, en lugar de ser elementos impermeables, se hacen elementos permeables que retienen los caudales. Los propios alcorques donde se ponen los árboles en las calles, esos propios alcorques pueden promover la infiltración y la retención de los caudales y de esa manera, pues de una forma secuencial van aguantando los caudales. También se promueven pozos de infiltración para que en determinados lugares donde el terreno lo admite, pues en lugar de que el agua escurra, lo que se hace es que se mete hacia el subsuelo y se mete dentro del subsuelo.